Bueno, yo creo que los desafíos son esos. Yo creo que es lograr articular un movimiento nacional, vertebrarlo. Yo creo que los desafíos son precisamente romper ese férreo bloqueo que el régimen castrista somete al pueblo de Cuba, lograr coincidir ambas agendas, la del exterior y la interior. Yo creo que el desafío que tenemos es trabajar un poco más con la población, llevarle ese mensaje solidario. Yo creo que el desafío mayor sería nosotros lograr nuevamente recuperar esa solidaridad, esa posición coherente, firme y de acercamiento que durante años el gobierno de los Estados Unidos mantuvo sobre el pueblo. Por favor, que no se siga confundiendo a Cuba con el régimen, que no sigan priorizando por favor la cosa económica sobre la parte política, que los cubanos lo que necesitamos es libertad. Los cubanos no aceptamos, no tenemos que contentarnos con la parte económica, que necesitamos más libertad que pan. Eso lo necesitamos. Y por favor, necesitamos que se redoble el apoyo, que se redoble la solidaridad internacional para que nosotros podamos, para que nuestro pueblo pueda recibir además la información, la información que necesita, porque hay que reconocer que el régimen castrista ha sido poderosísimo en la desinformación, en la tergiversación. Y yo creo que estas nuevas maniobra, reitero, de permitir estos viajes al exterior forman parte de una sucia, cobarde, altera, pero bien calculada maniobra de la dictadura para blanquear su imagen ante el mundo y para mantenerse en él. Porque sepan que dentro de Cuba se ha levantado una nueva jornada de liderazgo opositor, formada por negros, guajiros, campesinos, gente prácticamente desconocida que están llevando la vanguardia de la lucha y la resistencia en Cuba, tanto en el interior como en las periferias de la ciudad de La Habana. Y digo esas personas que no tienen una sede diplomática a la que ir, estoy hablando de esas personas que no tienen menos una prensa extranjera, o no tienen un nombre, o no tienen esa posibilidad y esas relaciones y esa influencia. Y estoy precisamente acá abogando por ellos, por los que no tienen voz, por los que se les hace más difícil la situación. Pero es necesario llevarle esa verdad. Porque, por ejemplo, para yo convencer a Juan o a Pedro, que vive al lado de mi casa, o al doblar de la esquina, que se suma a nuestra fila, yo no solo necesito decirle que el régimen es un asesino, yo necesito llevarle información, yo necesito llevarle una concientización, porque es doloroso, es doloroso. Que el mundo haya sabido que Nelson Mandela cumplió 25 años y nunca mi pueblo, que Mario Chávez de Almas no lo desconocieron, o Consejo Peñalbel. Eso es lamentable. Es lamentable que los jóvenes de mi país desconozcan que hubo trabajo forzado, o que el exilio cubano no es un exilio como le llaman la dictadura, recalcitrante ni mercenario, sino que es un exilio patriótico, que rinde culto a su bandera, a su himno, que ama a su patria. Y eso es necesario que nosotros lo llevemos a Cuba. Y no hemos podido, porque lamentablemente ha habido un desenfoque en esa situación. Reitero, creo que lo más importante, yo creo que hay dos cosas básicas que le hace falta al pueblo a la resistencia. Información y recursos. Pero sin temor a hablar por otros, si me preguntaran, si me pidieran priorizar, ¿qué necesita más el pueblo en su lucha? Es información. Por eso tenemos que priorizar los proyectos comunitarios, tenemos que priorizar los proyectos que se enfrasquen en la información. Y tenemos que llevar información para la isla, porque Martín lo dijo, información es poder. Y como información es poder, Reimer ha atacado por esa parte. Y nos aísla, nos censura. Entonces en Cuba nada más la información que llega es la información que quiere Reimer, cuando llegue como quiere y quien la diga.